España España llena de ríos y montañas de valles y de praderas y eres por mi la primera te llevamos en el alma España tus aguas llegan al mar arrastrando minerales que debemos de cuidar gracias por lo que nos dan España con tus playas cristalinas con tus flores y tu fauna eres nuestra madre hermosa ay como te queremos España España eres libre y valiosa vestida tu base roja estás guapa y muy hermosa como la más bella rosa España tu sol brilla como nunca como estrellas como estrellas valerosas que te traen tus campeones y puedes estar orgullosa España España es una tierra preciosa llena de árboles frutales llena de campos de trigo y cielos color de rosa España España te queremos viva España desde el norte hasta el sur el zote calienta y baña nosotros te cuidaremos España ay viva España 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 aunque tengamos problemas compartamos nuestra hazaña que este mundo es de todo también de la bandera de la bandera de la bandera España con el corazón en mano juntémonos como hermanos disfrutando los deportes dejando la pena a un lado España celebremos la victoria y toquemos con las manos esas glorias tan bonitas que la historia no detona España eres libre y valiosa vestida tuba de roja estás guapa y valerosa España como la más bella rosa España como la más bella rosa España tu sol brilla como nunca como estrellas valerosas que nos traen tus campeones y puedes estar orgullosa España es una tierra preciosa llena llena de árboles frutales llena de campos de trigo y cielos color de raza España España te queremos viva España desde el norte hasta el sur el sol te calienta y baña nosotros te cuidaremos España ay viva España llena lena lena todo 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 lena diputado tormento del nam lo lo Gracias por ver el video.